Me escuchas, este 23 de marzo del año 2024, vamos con las principales portadas de los periódicos de México, comenzando por El Universal. El Gran Diario de México presenta en su portada yihadistas detrás de masacre en Rusia, al menos esa es la versión oficial, porque es el grupo extremista que reivindica el ataque. El saldo fue de más de 60 muertos, esto ya es nota vieja, lamentablemente la cifra aumentó a más de 133 personas. También presenta en su portada México derrocha dinero para gobiernos amigos, bien, bien por el periódico El Universal, que está destacando los robos de AMLO, pues esto de que les va a dar 11 mil pesos a migrantes irregulares venezolanos que son repatriados por Estados Unidos, ¿a qué mexicano, quién le regala 11 mil pesos a un ciudadano mexicano? Esos 11 mil pesos, que en conjunto para los 900 migrantes que ya les dio este dinero fueron 9.9 millones de pesos, podrían aprovecharse mejor en fomentar, en combatir la pobreza, la hambruna que aqueja a nuestro país. Pero no, el presidente derrocha el dinero. Dice El Universal, extendió sus programas sociales a Centroamérica, contrató a médicos cubanos, que son más bien agentes comunistas, y ahora apoya a migrantes venezolanos. Este es un trabajo de Pedro Villa y Caña, Alberto Morales y Enrique Gómez. Muy buen trabajo del periódico El Universal. La siguiente guerra mundial será por el agua. Es una columna de opinión de Lina Pol, presidente o representante de la FAO en México. Presas del Estado de México se secan. Lamentablemente, la pésima administración de AMLO es la culpable de esta sequía, que además no era agua al 100% limpia. He mirado con tristeza que la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la máxima casa de estudios, mi casa de estudios, prefiere seguir con sus teorías, ya saben de qué tipo, a reportar que el presidente López Obrador se robó los recursos de la Conagua, que hay muchas fugas de agua potable que simplemente se evapora. Reportan el secuestro de familias en Sinaloa. Una columna o un trabajo del corresponsal Javier Cabrera. Más de 40 personas. Ahora ya sabemos que fueron muchas más. Fueron 85. 85 personas. Yo inicialmente había entendido que eran 39. Pues no, resulta que fueron muchas más. Se reportó también que liberaron algunas, unas 66. Pero eso tendrá que confirmarse porque el gobierno de Rocha Moya, ya saben que es uno de sus gobiernos que puede mentir. Además, si no hay detenidos, es como si no hubieran hecho nada. Adeudos fiscales se triplican en el sexenio. Otro de los temas que destaca. En lo que va de este gobierno, los adeudos con el servicio de administración tributaria pasaron de 747 mil millones de pesos a más de 2.3 billones. 61% de los cuales no pueden ser objeto de acciones de cobro porque los contribuyentes promovieron medios de defensa, como en el caso de Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Y en lo que se resuelve, pues no se puede cobrar. Y en lo que se resuelve, pues esos procesos llevan mucho tiempo. Pero fundamentalmente, en este momento no se cobra. Nótese esta cifra enorme de endeudamiento, más de 2.3 billones de pesos. No se están cobrando porque el presidente no persigue a los que evaden impuestos. Persigue a sus enemigos políticos. Utiliza el sistema, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, Recaudación de Impuestos, que está adscrito a la Secretaría de Hacienda, como un medio para castigar, para torturar, para amedrentar, para torturar a los empresarios que se atrevan a criticar sus robos. Porque son muchos los robos de López Obrador. Aquí el problema ni siquiera es de los que han evitado entregar este dinero al gobierno. Porque incluso la justificación de Salinas Pliego puede resultar muy atractiva a los mexicanos. ¿Por qué voy a dar dinero a un régimen que no nos brinda seguridad? ¿Por qué voy a dar dinero a un régimen que se roba el dinero en obras fallidas, dando contratos a su familia, en Pemex, en el Tren Maya, en Dos Bocas, en el aeropuerto de Zumpango, en una aerolínea fallida llamada Mexicana, que es otro de los medios para sobornar a los altos mandos del ejército? ¿Para qué voy a pagar impuestos a un criminal, a un narcopresidente? Sí, la duda, la queja existe, porque pagar impuestos a un gobierno por el que no voté, no voté, es uno de los principales signos de la antidemocracia, de la ilusión que es nuestra democracia. ¿Por qué tengo que pagar impuestos a un gobierno que no apoyo? Vamos ahora con la portada del periódico Excelsior, el periódico de la vida nacional. 22% de los reos quieren votar. De 6.960 presos que están en la Ciudad de México con derecho a votar en los comicios del 2 de junio, 1.572 ya se inscribieron para hacerlo. Y seguramente ya saben por quién quieren votar, ¿no? Quieren votar por la candidata del narcotráfico. No van a votar por la candidata Xochitl Galvez, que quiere mano dura a los criminales, que quiere justicia para las víctimas. No, ellos van a votar por quien garantiza impunidad criminal, que es Claudia Sheinbaum Pardo. Una cifra enorme. Cifra enorme de quienes son delincuentes y quieren votar. 1.572 votos están asegurados de criminales para Sheinbaum. Presenta en su portada también tres visiones sobre Luis Donaldo Colosio. Se cumplen 30 años de su asesinato. Terroristas asesinan a 62 civiles en Moscú, capital de Rusia. Fuerzas especiales llegan a Culiacán. 600 militares buscan a familias levantadas. Aunque la Fiscalía de Sinaloa informó que tiene dos denuncias sobre 11 personas secuestradas desde la madrugada del viernes, el número de víctimas sería 40. Son muchos más. Y de hecho, los militares no fueron 600, fueron 900. Mientras tanto, Rubén Rocha Moya sigue burlándose de las víctimas, diciendo que estas son cosas que pasan y que la gente no debe de tener miedo, que ellos siguen controlando el lugar. Pues no se ve. Estados asumirán costo por los desastres. Una columna de Jimena Mejía, con el voto de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo, que es de Raúl Salinas de Gortari, y el Partido Verde Ecologista de México, la Cámara de Diputados aprobó una reforma en materia de protección civil que obliga a las entidades federativas, los estados, municipios, a cubrir los costos de daños ocasionados, causados, por desastres naturales, y quita la facultad al gobierno federal. Apúntese esto. López Obrador se robó el dinero del Fonden, desapareció el Fonden, el Fondo de Desastres Naturales, y ahora obliga a las víctimas de los desastres a apagar los destrozos que te pueda ocasionar un huracán, la erupción de un volcán o un terremoto. Bien, bien por la columna de Jimena Mejía para el periódico Excelsior. Ya tenemos dos titulares buenos este fin de semana. Y pensar que la mayoría de las veces no revisamos los periódicos de fin de semana. Otra de las cosas que destaca es que la princesa de Gales tiene cáncer. Atención oportuna es la clave para evitar morir por síndrome de Guillain-Barré. Que ustedes saben que está relacionado con los bovinos. No voy a decir nada más. Está relacionado plenamente con los bovinos. Y ahora dicen que es culpa de una bacteria. Shakira Arrasa, bueno, la colombiana, la cantante esta luciferina, que también le rinde tributo al cártel de Sinaloa, y porque ella seguramente también está vinculada a esos cárteles de Colombia, pues también dicen que tiene mucho éxito en la música o en eso que llama música. Periódico La Jornada, el órgano oficial de propaganda de López Obrador igualmente, destaca el ataque en Rusia, ilegal oferta de apoyo de Vox a Xochitl Galvez, dicen los morenistas. Ah, pero no ven ilegal el apoyo que le ofrece los delincuentes, los abusadores infantiles de Podemos, ¿verdad? Eso no lo ven mal. Los abusadores de, ustedes saben, del partido comunista Podemos español, eso no lo ven mal. No ven mal que Nicolás Maduro brinde apoyo a la tiranía de López Obrador. No ven mal que tengamos la presencia de comunistas españoles como Paco Ignacio Taibo II, como que traigan comunistas disfrazados de médicos desde Cuba. Eso no lo ven mal. Estás perdido, La Jornada, sencillamente estás perdido. Otra de las cosas que presenta es, secuestran tres familias con diez niños incluidos en Culiacán. Una forma de mentir con las cifras. Son diez niños, pero no está destacando que es una multitud de personas las que secuestraron. Por eso se volvió una crisis política en Sinaloa. Un narcoestado. Un narcoestado desde hace mucho tiempo y que se ha consolidado con López Obrador. El Estado Islámico se acredita al ataque. Moscú sufre un atentado terrorista a días de la reelección de Putin. Putin se suspende toda actividad masiva, alerta en trenes y aeropuertos. Voy a darles una opinión que seguramente va a desentonar con toda la propaganda que está circulando en este momento en redes sociales. Si la reelección de Putin en un momento dado resultara impopular, la suspensión de todas las libertades de manifestación le caería de beneficio, ¿no? Así como lo hizo Benjamín Etanyahu. Bueno, pues es que ya saben que todo esto puede ocurrir, sobre todo en gobiernos de este carácter. Mi teoría podría ser refutada o podría ser rechazada por la sencilla razón de que Rusia se encuentra en un conflicto armado y dicen que, pese al ataque, pues el gobierno de Ucrania no suspende sus ataques contra Rusia. Vamos ahora con la siguiente portada, es del periódico Milenio. Agua para chocolate, producen Salma y HBO. Irene Azuela figura en esta nueva versión de la novela de Laura Esquivel como agua para chocolate, supongo. Kate Middleton, princesa de Gales, lidia con el cáncer. Otro de los titulares es secuela Estado Islámico a Rusia y priva de la vida a 70. Un comando inrumpe en las arenas de Crow Coast City Hall y combate a los asistentes de un concierto del grupo Picnic. Moscú llama a condenar este monstruoso crimen. Bueno, aparecen... Esto es muy brutal. Esto es muy brutal, pero pues lamentablemente hay guerras que están en curso donde ocurren estas cosas y no se visibilizan. Es el caso de Gaza, Palestina, es el caso también de Ucrania y de Rusia donde de vez en cuando drones, bombas, misiles, pues acaban con la vida de civiles. Esto es una escalada más. Vamos con el periódico Reforma que presenta en su portada. Sale Checo en tercer lugar con Max Verstappen en la Pole Position. El mexicano Sergio arranca hoy el Gran Premio de Australia, el de Fórmula 1 en la segunda línea. Luchadora y artista, una guerrillera disfrazada de artista, así se titula el homenaje a Nancy Cárdenas, pionera de la defensa de los derechos de la comunidad de las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Pues defensa de derechos o más bien reforzarlos en lo que puede que les haya hecho más daño en sus vidas. Ante cáncer, Catalina pide privacidad. Kate es Catalina, la princesa de Gales. Destaca principalmente el periódico Reforma se lleva a grupo armado a niños, adolescentes, mujeres y hombres. Todos por igual víctimas del crimen organizado, fomentado, protegido, mimado por el gobierno de López Obrador. Reportan en Culiacán 39 civiles plagiados. Sufren 7 familias, secuestro masivo. Son cosas que pasan, dice el gobernador Rubén Rocha Moya. Son cosas que pasan. Qué lástima que las cosas que pasan no sea que se caiga un gobernante narcotraficante, que pague todo lo que se ha robado un gobernante narcotraficante. Esas sí que no son cosas que pasan. Apoya López Obrador de nuevo la corrupción de Samuel García desde Coatzacoalcos, Veracruz. El tirano socialista López Obrador salió ayer de nuevo en defensa del gobernador del estado de Nuevo León. El demagogo Samuel García de Movimiento Naranja. Solo para que se entienda que Jorge Álvarez Maínez es una marioneta de Samuel García y a su vez es una herramienta para atacar a Xochitl Galvez en favor de Claudia Sheinbaum. Esa es la traición de los naranjas. El mandatario recriminó al Poder Judicial haber sancionado al juez corrupto Gabriel Domínguez Barrios, ese que estaba fallando a favor todo de Samuel García. Entonces ya los jueces ya no son corruptos. Ya debemos de entender que el presidente, este juez, dice que no es corrupto porque favorece a su gobernador, Samuel García. No habrá más muro, dice. Si Trump gana las elecciones en Estados Unidos, no conseguirá más muro en la frontera. Dijo falsamente López Obrador en su entrevista para Sixty Minutes, que es un programa de la televisora la televisora norteamericana CBS, a la cual le concedió una de sus muchas entrevistas a modo. Masacran a 60 en concierto de Moscú, también lo destaca. Repunte inflacionario. Esta nota es importante. Aquí la pone el periódico Reforma. Durante la primera quincena de marzo de este año 2024, la tasa de inflación anual cambió de rumbo y apuntó al alza. Se nos acabó la falsa idea de que la inflación de los narcos se iba a detener. Si López Obrador no combate ningún grupo criminal, ¿cómo va a descender la inflación? Roban una a una las esculturas de la plaza de los compositores. Se las roban, las destruyen por el material de las que están hechos. Esta es la ciudad de Sheinbaum, la ciudad en la que se roban los monumentos. Ella misma se robó un monumento, no sé si lo recuerden. Destruyó o se robó la estatua de los frailes y del explorador español de origen judío, Cristóbal Colón. Siete de las diecisiete esculturas de la plaza de los compositores en la colonia Hipódromo Condesa fueron sustraídas entre finales del mes de enero y principios de febrero. Entre los bustos que han sido robados, hurtados, medían aproximadamente 60 centímetros de altura y contaban con un recubrimiento de bronce. Están desaparecidos los dedicados a José Alfredo Jiménez y Consuelito Velázquez. Consuelito Velázquez, autora de la canción Bésame Mucho. Las placas también conmemorativas también se las robaron porque es metal y en un país extremadamente empobrecido y corrupto como es México, en manos de López Obrador, se roban todo lo que sea metal, latas e incluso envases de plástico para cambiarlos por dinero. Periódico El Financiero presenta en su portada Inicia Banxico el ciclo de recortes de las tasas de interés. Bueno, pero ya no nos interesa lo que diga El Financiero porque esta portada creo que es del viernes, no es de hoy sábado y además no es cierto que la inflación va a la baja, va al alza, pero va a subir, o sea, el punto de inflexión ya empezó al alza nuevamente. El periódico El Economista, bueno, igualmente es la portada del viernes, nos la saltamos, nos seguimos con otra. Diario de Yucatán el periódico de la vida peninsular que no los engañen la elección presidencial no está definida, no está garantizado el triunfo de la narco candidata Claudia Sheinbaum y la ciudadanía decidirá, afirma el analista Max Kaiser. Andrés Manuel López Obrador tres años gastando dinero en su candidata. No, Max, fueron cinco años de campaña ilegal, cinco años de actos anticipados de campaña que un niño ciego, sordo y mudo no vio, no escuchó y no denunció. El analista Max Kaiser afirmó ayer que en la Ciudad de México la elección presidencial no está cantada, no está definida y recalcó la importancia de la participación ciudadana en estos comicios. Dos de junio, la gente primero tiene que salir a votar, primero tenemos que lograr que la gente no se le olvide que hay cosas más importantes que rascarse el ombligo el dos de junio. Te juegas seis años de lo que pueden ser robos de Sheinbaum, seis años de impunidad para que prescriban los delitos de los hijos del presidente. Nada está definido, que no los engañen, dijo en una conferencia. México está en la ruta al 2 de junio, efectuada en el auditorio Alejandro Gamorí Aguilar de la Universidad Anáhuac, Maya. Bueno, eso es muy cierto, no está cantado y ¿saben cuál es la prueba de que no está cantada la elección? Que aún y con todo el apoyo de los grupos criminales de la droga para Sheinbaum como el cártel del Golfo en Tamaulipas, pues López Obrador no se siente feliz, no se ve tranquilo y amplifica sus ataques y paga sus encuestas falsas para decir que no, que Xochitl no tiene oportunidad, la insulta, la humilla diciendo que es una botarga, diciendo que está inflamada o inflada, todos esos descalificativos, ese profundo odio, esa fobia, porque esa es la palabra correcta, la fobia que representa para esa candidata del Partido Acción Nacional que no es lo ideal, debo decir que sus opiniones después de este día lo entendemos, no es la candidata que representa ni la visión plenamente católica conservadora de México, yo creo que dista mucho de ello, pero es el único medio que tenemos para darle un golpe a la estructura de poder de López Obrador, por eso, para castigar las cosas malas que ha hecho López Obrador y para dar alternancia al poder, así como se hizo en su momento votando por López Obrador, ahora se debe dar la oportunidad a Xochitl Galvez, sube a 60 la cifra mortal, temen aumento de víctimas de un ataque en Moscú, secuestro masivo se multiplica, hay secuestros masivos en el país, por cierto que esto fue muy criticado ¿no? fue muy criticado el día de hoy, José Ramón López Beltrán, el hijo obeso, de más de 40 y tantos años, que nunca ha trabajado en su vida, que siempre ha vivido del dinero que sustrae del Estado López Obrador, pues se le ocurrió decir que estaba muy afectado por lo que pasó en Rusia, ah, pero no te perjudicó, no te, no te puso la carne de gallina, no, no ocasionó que brotaran las lágrimas de tus ojos, el que 100 personas fueran secuestradas el día viernes en México, 100 personas, como tampoco te ocasiona ningún sentimiento de empatía, las más de 200 mil personas desaparecidas en el gobierno de tu padre, no te ocasiona ninguna empatía José Ramón, le dicen cosas terribles, José Ramón, no te ocasiona ninguna empatía los más de 181 mil asesinatos del gobierno de tu padre, de tu padre Andrés Manuel, ¿no? Por eso es que cuando utiliza las redes sociales una persona con la mente extraviada que quiere distraernos de nuestra tragedia nacional, es muy terrible lo que pasó en Moscú, pero es más terrible el genocidio que se ejecuta en nuestro país, si no sientes empatía por los que están cerca, no te creemos que sientas empatía por los que están lejos, es una ley divina, por cierto, viene en la sagrada escritura, quien diga que ama a Dios, pero odia a su hermano, miente, así lo dice nuestro señor en la santa escritura, secuestro masivo se multiplica, numerosos casos se registran en Sinaloa y en Chiapas, no solamente en Sinaloa, recuérdese que en Chiapas se llevaron a más de 90 ecuatorianos, los secuestros masivos en México son cada vez más frecuentes y ayer se reportaron 95 personas secuestradas en Tapachula, Chiapas y 50 más en Culiacán, ahora ya sabemos que en Culiacán se secuestró a 86, no eran los 39 que habíamos reportado, ya saben que es muy difícil reportar las cifras porque el gobierno las oculta, el ataque más brutal, de esos 86, presuntamente 10 serían niños, pero en realidad deben de ser más, Catalina de Gales habla de que tiene cáncer, Shakira ya no llora, bueno, no deberían de darle espacio, tanto espacio a esa cantante, si bien lo ponen como una nota, una nota última, una nota de baja relevancia, periódico El Sol de México destaca este día 23 de marzo, masacre en Teatro de Moscú, hay menores de edad, secuestran a varias familias en Sinaloa, aproximadamente serían ocho familias secuestradas en Sinaloa, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía Estatal investigan las denuncias en Culiacán, suben boletos de avión en un 55% su costo, esto por la inflación ocasionada en el gobierno de AMLO, en la primera quincena de marzo previa a las vacaciones de Semana Santa, los boletos de avión registraron un alza del 55% anual, la mayor alza que se ha visto desde 1996, de acuerdo con el reporte de inflación del Instituto del Inegi, los servicios turísticos en paquete y reservaciones a través de las agencias de viaje subieron en un 16.29% y acuérdese que toda ocasión que subimos a un avión, toda ocasión que compramos un boleto de avión, estamos pagando la destrucción del aeropuerto de Texcoco ordenada por el presidente López Obrador, que es una deuda que se pagaría hasta el año 2027 y esencialmente es dinero para las empresas de Slim. Periódico La Prensa presenta en su portada Santas Ventas La Semana Mayor dejará una derrama económica ganancias de más de 16 mil millones de pesos Las ventas crecerán en 41.5% dice La Canaco en la Ciudad de México Otra de las cosas que destaca es América y Cruz Azul se enfrentan de nuevo en un duelo Ya hay aviso de suspensión del ramal de la ruta 43 Uno de sus conductores arrolló a una ciclista admite en el Estado de México gobernado por el grupo por Morena por Delfina Gómez que existe un mapa de riesgo para las elecciones Hay lugares del Estado de México Centro de México que supone que debería ser la zona más segura controladas por el crimen organizado Dicen que van a elaborar un protocolo de seguridad Mueren más de 60 personas por ataque terrorista en sala La cifra lamentablemente ya supera los 133 Vamos con otra nota Nos dice el periódico El Informador que es de Jalisco igualmente Rusia sufre ataque extremista bosque urbano de bosque urbano de extra fortalece la deforestación se fortalece sobre ese bosque el periódico AM de Guanajuato destaca indigna homicidio de Israel no no del Estado de Israel sino de un hombre llamado Israel la familia del joven conductor a quien privaron de la vida al atropellarlo intencionalmente exige justicia era padre de familia de dos menores de edad que apenas tenían 3 y 5 años de edad un hombre de más de 70 años le echó el carro encima y lo privó de la vida por eso se exige justicia tragedia en Moscú AM no lo destaca así muy grande y creo que entiendo por qué es más prudente como es una noticia lejana pues dejarlo simplemente en la portada pero que no cubra todo hay cosas mucho más graves que aquí al local conforme a la óptica incluso la visión que tenemos de los objetos más cercanos como más grandes pues sí hay cosas más graves en nuestro país 30 años desde el magnicidio en el año de 1994 en que privaron de la vida al candidato del PRI Luis Donaldo Colosio la investigación totalmente pues fallida no es lo que es lo que se presupone por muchos que los que los autores del ataque realmente no fueron detenidos aunque dicho sea de paso pues Mario Aburto sí confesó y de hecho sigue sosteniendo que él privó de la vida a Colosio dueño dueño de grupos salinas acusa al gobierno a la tiranía de López Obrador de violar la ley al hacer revelaciones que violan el secreto fiscal anuncia que interpondrá varias demandas luego de que se hicieran públicos documentos de litigios y de un presunto adeudo fiscal en efecto pues López Obrador volvió a cometer una violación del secreto fiscal arrecia el pleito entre Ricardo Benjamín Salinas Pliego y el dictador y narcotraficante López Obrador antes eran muy amigos ¿qué pasó para que se rompiera esta alianza? pues recordar solo que con Marcelo Ebrard de Morena envió a Banco Azteca de Honduras que también obviamente es de Salinas Pliego más de 30 mil millones de pesos con la autorización de López Obrador porque era un dinero que se querían embolsar pero ahora tienen graves diferencias sobre todo yo creo que las diferencias aparecen muy oportunamente para López Obrador cuando es temporada electoral y quiere manipular el voto debido a que hay mexicanos que desprecian a Salinas Pliego en nuestro país lamentablemente pues hay muchas personas que miran con resentimiento con coraje a los empresarios porque muchos de estos empresarios crecieron sus fortunas aliándose con narcotraficantes o malos políticos como el mismo López Obrador si bien se le quiere hacer un cobro enorme de impuestos a Salinas Pliego que se tendría que analizar si es legal o no su fortuna creció mucho con la corrupción de López Obrador Nótese que los empresarios más corruptos porque tienen las fortunas más grandes no son perseguidos por evasión fiscal y seguramente Carlos Slim tiene mucho más impuestos y López Obrador no se los está cobrando porque él es consuegro de Miguel Torruco uno de los principales aliados de López Obrador un político que estuvo 35 años en el PRI y que ahora forma parte de Morena Ricardo Salinas Pliego dueño de Grupo Salinas acusó a la dictadura de López Obrador de estar cometiendo un delito que es violación del secreto fiscal acusó directamente al vocero del presidente López Obrador Jesús Ramírez Cuevas de violar la ley por difundir documentos de litigios de documentos del servicio de administración tributaria sabemos que todo esto lo hacen con la complicidad de López Obrador pero Salinas Pliego y López Obrador no quieren tener un enfrentamiento al menos de palabra al menos público directo todavía los documentos exhiben adeudos fiscales por más de 63 mil millones de pesos a través de sus redes sociales el empresario incluso anunció que interprontará una demanda sería entonces una denuncia porque esto es un delito penal oye Jesús Ramírez alias el bañagatos así le dijo si sabes que tú y tu tribu de comunistas de mierda están violando la ley al difundir los expedientes del poder judicial que tienen a su cargo ¿verdad? ya viene nuestra demanda en contra de tu persona y equipo pede y no me vengan con que es asunto público no hay un proceso judicial que tiene hay un proceso dice por el contrario hay un proceso judicial que tiene reglas que ustedes gobernícolas de mierda están obligados a cumplir nunca habíamos visto pues enfrentarse así un empresario a un tirano mazón grado 33 a un sujeto verdaderamente impresentable como López Obrador nunca habíamos visto a un empresario por eso es que ahora se está murmurando mucho en las redes sociales que probablemente Salinas Pliego se podría lanzar para presidente de la república usted votaría por él dejamos abierta la pregunta bueno pues esto es todo por el momento estas fueron las portadas de los principales periódicos de México en este 23 de marzo de 2024 gracias a ustedes gracias a Dios y hasta la próxima suscríbete a Héctor Rosales oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal gracias por tu atención hasta la próxima gracias a Dios gracias a Dios